El modelo de ukulele UK10 Bienvenidos a Kyron Music, le estamos presentando el modelo de ukulele UK10 Viene con muy buena madera, unas clavijas bien reforzadas en acero Es un ukulele pensado para alguien que recién quiere arrancar con las cuatro cuerdas El modelo viene con una fundita de regalo, vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal!